Ay amiga no lloró cuando vio a Titanic, ¿acaso los hombres no tienen sentimientos? Los pibes Voy a partir a mis amigos La donde ninja acabó Las armas doradas son demasiado poderosas para que las resistas Tu posibilidad de supervivencia es baja Esto no se trata de números, se trata de familia ¡No se va a soltar! Su corazón llegó a un nivel crítico Si se sobrecarga, explotará, no sobrevivirá ¡Ya suéltalo Zane! ¿Qué está haciendo? Está protegiéndonos Yo soy un hindoide y los ninjas no se rinden con ninja ¡No! ¿Qué estás haciendo? ¡Suéltale ya tonto! ¡No Zane! ¡No! ¡No! ¡Tenemos que salir de aquí! ¡Ahora! ¡No! 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 ¡No!